Calle 7, salieron, arrancaron, Mario Víctor Roca 7 Veremos la forma de competir de cada uno de ellos La responsabilidad que conlleva Para seguir presente En lo que más quieres En que ese sueño Siga latente Que se haga realidad Estamos en vivo Ecuador 6 de la tarde con 36 minutos Empieza el trabajo de ascenso Mario Vélez Acá la fuerza en los brazos La resistencia El apoyo en los hombros Es fundamental En primer lugar Mario Vélez Él es aquí Víctor Rivero fuerte Roca 7 también Empieza poco a poco A darse cuenta De quién es el mejor De esta banca masculina Ya salió uno Acá también saldrá alguien Será Mario, será Víctor O será Roca 7 Allá va Roca Víctor en primer lugar Un minuto con 23 segundos Campanada para Víctor Rivero Campanada para Roca 7 Y para Mario Vélez Esto está empatado a uno Algo que le ha venido fallando a Víctor quizás Es el no mantener la rapidez con la que sale El no poder mantener esa regularidad en la competencia Porque llega un momento en que empieza a diluirse Empieza a bajar La misma rapidez con la que ustedes están viendo en este momento Tiene Porque está conservando el primer lugar Muy de cerca Roca Mario Vélez empieza a darse A relajarse un poco la zona de los antebrazos Que son comprometidos también en esta competencia Por estar jalando, jalando constantemente El tirón Dos minutos con 17 segundos Estamos en vivo Aquí en el mejor programa De las tardes El que mayor audiencia tiene Este Calle 7 En la tercera temporada Estamos casi entrando en recta final Donde veremos a los más comprometidos Donde veremos a quienes más entran Donde veremos a quienes quieren seguir reflejando Ese sueño, ese anhelo Esas ganas Dos minutos con 48 segundos En primer lugar Víctor Rivero Roca 7 siguiéndolo de cerca Mario Vélez empieza a quedarse La gente en casa Y te pregunto a ti Estás allá Del otro lado de la pantalla Por quien estás gritando Y le hablo a los niños también A los niños que llegaron de clases Terminaron sus tareas Y dijeron Yo quiero apoyar a Víctor Yo quiero apoyar a Mario Quiero apoyar a Roca 7 A ti que estás enganchado con ellos Víctor sin guantes ahora Mario retrasado Campanada para Víctor Víctor sorprendiendo en esta competencia Tras minutos con 37 segundos Ya lo vemos al hijo De espalda Al pequeño viendo a su padre Tras minutos con 47 Ya lo vemos a Roca 7 Que hay que decirlo Y tengo que destacar esto Esta semana Quizás hay una diferencia Entre Roca 7 Y los demás competidores Roca 7 ha competido Lo hizo por Bruno Y que manera lo hizo Que le dio a Fabio al final Un puntaje fantástico 4 minutos con 10 segundos Mario hasta el momento Si esta competencia terminara En este rato Sería eliminado De esta tercera temporada Y ya no habrá más chance para él Sería una lástima Para el vicecampeón del equipo Y capitán del equipo amarillo Víctor empieza a cansarse Y eso es lo que yo les decía Hace un momento El tratar de mantener La rapidez La regularidad Con la que iniciaste No es sencillo No es fácil Allá va Mario Vélez Saliendo Toma el tanque Dolor en Víctor Su rostro lo dice todo El competidor Roca 7 también Ya no van Pero esto no se termina Allá va Mario Vélez Que le da cacería a Víctor Le da cacería a Roca Nada está terminado 5 minutos con 16 segundos La banca masculina Los querías ver Querías verlos aquí a ellos Aquí están Pero se irán Se eliminarán Uno a uno Así como pasó En la primera competencia Ya se fue Bruno En esta Se irá alguien más Que hasta el momento Sería Mario Vélez Roca 7 empieza también A bajar el ritmo 5 minutos con 48 segundos Nada de esto Nada de esto está fácil Y también es importante La distancia Eso tengo que comunicarlo Si terminara esto En este rato En este momento Por esa ventaja Por ese brazo De más O ese centímetro De más Que tiene Roca 7 Mario Vélez Sería el eliminado Pero nada Terminado Tenemos 6 minutos 6 minutos con 11 segundos Con 12 Con 13 Con 14 Los segundos siguen Los minutos No esperan El tiempo no perdona El tiempo te pasa factura El tiempo te pide cuentas Y es lo que sucede aquí Con estos competidores Que tuvieron Múltiples oportunidades En calle 7 En esta tercera temporada De seguir Y la definición Está entre Mario Y Roca 7 El rostro De la señora Vélez Porque Víctor En este momento Ya tiene Una gran ventaja Y atención Ecuador 6 minutos Con 55 segundos Atención ahí Dolor En el rostro De los competidores Y en este momento Entramos al último Minuto Último minuto Qué tensión se vive Aquí en este campo De batalla Dolor En el rostro De Víctor No va más Pero el test Hasta el momento Todo está Entre Mario Y Roca 7 Campanada Mario Vélez En primer lugar Allá Romina Apoyándolo Tiene que hacerlo rápido Roca si quiere seguir 30 segundos A partir de este momento Quedan 30 segundos Allá va Roca 7 Mario Vélez Están jugándose Subida Después de esto No hay más Todo se acaba Ay qué manera Roca 7 De salir Impresionante Mario Vélez También Pero Roca 7 Está dejando la vida Mario Vélez No se queda Impresionante señores Están llegando Esto está para cualquiera Que dan 5 4 3 2 1 Impresionante Quien pierde Quien se va De calle 7 No lo puedo creer esto Quien tenía La mayor ventaja Víctor Vivero Queda fuera De calle 7 Los alcanzaron En puntaje Roca y Mario 3 puntos Cada uno Pero al final Al final Increíblemente Víctor Acompáñame Por favor Víctor Acompáñame Por favor Te pido que te tranquilices Los últimos segundos Últimos segundos Y la producción Me dirá Si se repite esto Vamos a reiterar esto Vamos a A pasar el replay Para que todo el Ecuador Pueda ser testigo De esto impresionante Y tengo que explicarlo Bien detallado Víctor iba ganando 3 a 2 Tocó la campana Y avanzó Mario Y Roca Se habían quedado Tocaron la campana Igualaron a 3 puntos Luego se subieron al tanque Y empezaron a darle fuerte Y alcanzaron a Víctor Quien no subió más rápido En esa parte final No se dio cuenta Víctor De que Habían subido muy rápido Mario y Roca 7 Vámonos a una pausa comercial Y al regresar Te mostraré el video Exactamente Para que puedas revivirlo Impresionante Vamos a la pausa Ya venimos Llegó a TC Publi Fanate Buena Mädels Ops ών